Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy una cronología por colonias y fragancias históricas. Todos estos que tengo acá son la verdad que grandes clásicos, han sido referentes en su época, siguen siendo increíblemente recordados, también utilizadas porque todas están en producción, muchas incluso han sido como el punto de partida de inspiración de olores que los han ido clonando, los han ido actualizando incluso. Podría decirse que todas estas han marcado realmente una tendencia. Con esto, con todo esto que está acá, se perfumaban antes los caballeros, eran olores y hasta colonias, digamos, exclusivas y hoy por ahí ya perdieron vigencia, yo dudo que alguien vaya corriendo a hacerse de un ejemplar para tenerla y vestirla en el día a día, posiblemente por ahí como referencia, como cosa nostálgica, como cosa por ahí retro puede ser, pero bueno, acá está, yo creo que merecen como mínimo un video dedicado a ellas y además, bueno, probarlas, aunque sea por lo menos una vez o usarlas para alguna cosa como para dormir, qué sé yo, alguna cosa así. Bueno, las voy a ordenar, digamos, de la más antigua a la más actual, quiero decir que la más moderna, por decirlo entre comillas, se lanzó en 1973, esto para que se den una idea. Bueno, voy a empezar con, a ver, esta que es, bueno, esta es la primera, la primera colonia, digamos que gracias a este nombre, porque viene de colonia, creo que fue en Alemania, la colonia, guarda este nombre, que es la 4711, es la primera fragancia, creo que se logró patentar su fórmula, esto desde el año 1792, esto básicamente huele a cítricos y neroli, a veces el olor por flores, algunas cosas por flores blancas, este es el olor básicamente de la colonia 4711, esta es la clásica, sumamente refrescante, muy viva, muy como neutra, esto lo usaban desde los chicos, los niños hasta, para perfumar a los niños, hasta, digamos, todo, todo el mundo, es un olor bastante neutro, bastante unisex y huele rico para quien se lo ponga. Dicen que modernamente, por ahí, quien ha querido conservar este estilo de colonia, en un aroma bastante más por ahí actual, pero con este mismo espíritu, es el clásico, creo que neroli portofino de Tom Ford, estos dicen que es como una especie de neroli portofino de Tom Ford, ultra low cost, poca duración, digamos, casi como un body miss, pero digamos, con mucha significancia histórica, eso va, y se sigue consiguiendo, es la 4711 clásica colonia alemana. Después, bueno, avanzando un poco más en el tiempo, ya en el siglo XX, en 1916 aparece la clásica colonia, estilo italiano, de caballero, puede ser que hoy huela a pasado de moda, pero estos olores cítricos a limonados, que tienen bases amaderadas con sándalos, una parte como floral también, es la clásica colonia Acqua di Parma, esta, la de, este, digamos, pote amarillo, esta es de 1916, entonces, estos son cítricos, es una fragancia bastante atemporal. A ver, quien la huele se da cuenta que esto no es un lanzamiento reciente, pero dentro del tiempo que lleva esto en producción, y del año en que fue lanzada, creo que puede ser un olor bastante atemporal y que puede jugar a favor en momentos donde por ahí el factor sorpresa de salir con este tipo de olor en un día a día, en el trabajo, estas cosas, puede llevar a, digamos, al factor sorpresa y que guste. Con esto quiero decir que no creo que por ahí usando esta colonia uno pueda, no, está bien, uno pueda estar pensando que se acerca al abuelo, digamos, ese sería el bottom line. Así que aquí está Acqua di Parma. Ahora empieza el tema del olor de las espumas, olores de las colonias tipo espuma de afeitar, y esto lo digo porque en el momento en que el hombre, digamos, fuera del jabón para bañarse, se echa algo que tiene cierto aroma o cierto perfume, el hombre no usaba colonias, este, era el momento en que se afeitaba, es decir, el jabón, el olor de la espuma, digamos, la colonia del aftershave, digamos, era eso en ese momento mientras se afeitaba. No existía esto de que vos te acercaras a alguien a saludarlo y digas, usted se afeitó hace un par de horas y capaz que se afeitó ayer y el tipo estaba perfumado. No, no, eso empezó después a partir de más o menos a este momento donde empiezan a aparecer colonias que lo que intentan es emular ese olor de recién afeitado. Y la pionera en eso es Old Spice. Esta es una colonia de 1938 que tiene todos los elementos, lavanda, especia, anís, un toque de jabón, para oler justamente a espuma de afeitar. Esto fue una revolución realmente. Cuando salió, de hecho, bueno, acá tengo la caja. La caja dice en una parte. Es buenísimo. ¿Dónde está? Acá. Si tu abuelo no la hubiese usado, posiblemente no existirías. Qué lindos, levantaban con esto. Colonia Old Spice. Huele súper pulcra, súper limpia, pero con un toque antiguo. Esa es la verdad. Bueno, década del 50, mediados de los 50, ya concretamente en 1955, aparece otro... Más que una colonia es uno de toilette, que venía con estos olores a enebro, a pino, a bosques de pino amaderados, que es una fragancia que todavía está en producción, que es pino silvestre. Esto es pino puro. Quien ha andado en bosques tipo coníferas o en zonas, por ejemplo, en el sur patagónico argentino, o incluso del lado de Chile, donde hay muchas plantaciones de pino, uno va a oler exactamente este mismo olor. Y esto lo usaban, bueno, todos también, ¿no? Se usaba como Master Shape, se usaba para salir, se usaba para todo en aquel momento. Empieza el hombre a perfumarse más allá de lo que se echa después de que se afeita, ¿no? Aquí tenemos entonces pino silvestre, 1955. Yo voy a hacer un paréntesis y ahora voy a mencionar una colonia que se produce en mi país. ¿Dónde está? Aquí. Del año 1955, también 1955, que es la Fulton vieja lavanda. Bueno, la versión que yo tengo no es spray, es simplemente con, tipo, ¿cómo es esto? Body Splash. ¿No? Para aplicarlo directamente con los dedos en la piel. Y esto es pura lavanda. Yo he estado, digamos, en campos donde se cultiva lavanda, he roto la florcita de lavanda en los dedos y la he olido ahí nomás saliendo el aceite de las flores de lavanda. Es exactamente este mismo olor. Nunca he olido una reproducción exacta de la lavanda como en esta colonia. Bueno, ya 1955, seguimos en el mismo año a nivel internacional, viene lo que podría ser la primera fragancia para hombres del mercado a nivel, digamos, marca internacional. Ya el hombre que sale a la calle y se perfuma. Bueno, tenemos Parmécier de Chanel. Ya es una fragancia que sigue en producción, por supuesto. Empiezan los olores tipo como acítricos, con vétivers, con notas tipo amaderadas profundas, musgos, cueros, tabacos, acordes, digamos, que se van... Bueno, no es la primera fragancia masculina, digamos, pero a nivel masivo, digamos, que todo el mundo podía llegar a conseguir con mayor o menor dificultad, pero todos la podían acceder a ella. Y empieza acá, a partir de este momento, a marcarse una tendencia hacia los olores que se irían fabricando para la perfumería masculina. Que podían ser algo más de este estilo o de otros que ahora voy a mencionar en breve. Bueno, aquí está entonces por Museo de Chanel. Para mí es un antecedente a una fragancia que voy a nombrar en breve con también esta base. No cítricos, parte como por ahí de floral, rosa, musgo. La fragancia que huele, huele anticuada, eso sí, esto hay que decirlo. Bueno, 1959, yo voy a nombrar, yo tengo dos acá porque quiero hacer una pequeña aclaración. Pero en 1959 aparece este tabac original de, creo que esto era, sí, Maurer & Wirst, esta es alemana. Esta es la agua de Colonia, después esta es la eau de Toilette. Digo porque se las puede conseguir, creo que con la misma presentación, de hecho las cajas son exactamente iguales. Y lo único que cambia es la inscripción eau de Colón, eau de Toilette. No son los diseños originales, pero en el mercado salió en el año 59 la eau de Colón. Y en la década del 80, creo que en 1980, redondo clavado, salió la eau de Toilette. Hago la aclaración porque la que es histórica, histórica, es la agua de Colonia, la eau de Colón. No huelen igual. La agua de Colón huele, estamos con esta idea todavía de la espuma de afeitar. Huele un poquito más como afrutada que la Old Spice. No tiene, tiene, Old Spice lo que tiene es como una parte como sucia dentro de lo pulcro a lo que huele. Esta no, esta, digamos, todo lo sucio o lo musgoso que puede llegar a tener Old Spice, esta no lo tiene. Es mucho más blanca, si se quiere, en la nitidez del olor a limpio. La eau de Colón, mucho más espuma de afeitar que la otra. Esto es más como una para recién, después de que afeitaste, te pusiste una colonia y ya está, para dormir, para estar entre casa. Esto ya es más eau de toilette, más perfume, más para vestirlo y salir a la calle de todos los días. El olor de esta es más del estilo de los perfumes de esta época. Como puede ser los perfumes verdes Alopaco Rabanne, Polo, Quorum, Versace L'Homme. Digamos, estamos en esa perfumería clásica de los 80, la Tabaco Original eau de Toilette. Pero, vuelvo a decir, la histórica, histórica que huele a aftershave, a espuma de afeitar, es la Tabaco Original eau de Colón. 1959, entonces. Mismo año, 1959, bueno, una fragancia que para mí es una locura. Ha sido un gusto adquirido muy de a poco, que es Betty Verde Guerlain. Esta es mi segunda botella, botellón, este es de 200. Yo me voy a comprar la de 50 porque dije, es un olor clásico. Yo soy medio kamikaze, a mí me gusta cada tanto, me voy a poner este perfume. Ya está, no me queda casi nada. Entonces dije, bueno, voy a comprar un backup y ya me lo encontré usando. Bueno, acá viene otro tipo de olor. Es una cosa maravillosa. El camino se abre ya hacia el olor del uso del vetiver como nota frontal. El vetiver hasta este momento se usaba como nota de apoyo, como base, como fijador, incluso de todos los demás aromas. Y daba una idea de olor como amaderado, levemente terroso. Puesto mucho más al frente y con dos clases de vetiver como está acá y algunas cositas más, aparece ya un olor bastante más como medicinal, como un vetiver verde, húmedo, terroso. Vuelvo a decir, a botica, a farmacia. Es un olor muy difícil. Bueno, y el vetiver la verdad ha dado con el tiempo que haya gente que odia la nota y haya gente que le gusta mucho. Hay un público. Para el vetiver hay fragancias incluso como en Crenoir que han modernizado la idea del vetiver, como Ter Dermes, incluso su flanker o Intense Vetiver. Hay fragancias como La Casa Yo Voy que ha hecho del vetiver algo más, un poco más chic, si se quiere, como Incident Diplomatique. Bueno, en este caso, en el año 59 venía Guerlain con una fragancia histórica realmente que hasta el día de hoy se fabrica. Yo la uso todavía, claro. Bueno, en 1966 acá el hombre empieza a, digamos, a ser un poco más agradable a todo el mundo, al olfato. No es solamente poner distancia como Vetiver de Guerlain, que es una fragancia que huele un poco a jefe y te dan ganas de, ahí, con distancia. Esta no, esta todo lo contrario. Esta es Oso Vash de Christian Dior. Todos los cítricos en combinación con un vetiver mucho más suave, mucho más blendeado en la mezcla. Y una cosa como de notas florales. Bueno, está la molécula de diona que va por ese lado. Da la idea de una fragancia que huele a colonia clásica y chupetín de limón. Pero con toques amaderados. Es una cosa espectacular. Me queda poquito, tengo un backup de esta también. La sigo y la uso también con cierta frecuencia. Bueno, seguimos con colonia en 1968. Otra gran clásica, colonia clásica clásica de Antonio Puch, que es Agua Brava. Esta también es una fragancia que huele muy, como dirían, a tío o abuelo, ¿no? Que es una fragancia a base, una colonia a base también de la nota de pino, como el pino silvestre. Lo que pasa es que acá hay otras como especias, hay como una cosa como a las hierbas. Y una parte como maderada profunda. No es como caminar en un bosque de pinos. Tiene una apertura bastante alimonada, como con cáscaras cítricas también. Entonces es una fragancia que, si bien no es para andar todos los días, yo, por lo menos en lo personal, solamente la he utilizado para dormir y en verano. Es una frase muy refrescante. Agua Brava de Antonio Puch. 1970, yo la tengo que nombrar, es argentina. Pero emula, o pretende clonar una fragancia de los 60, que es Brut de Fabergé. Esta es, miren, hasta la botella han intentado emular. Esta es Colonia Crandall, argentina. Esta la fabrica todavía, fragancias Canon. Es un olor estilo espuma de afeitar como Old Spice. Lo que pasa es que es mucho más afrutada. Más que musgosa y con lavanda. Esto más va para el lado de lo ajabonado, ylang ylang. Estas notas que se usan en los jabones para las manos, jabones líquidos. Lo que pasa es que tiene un olor bastante más como a tutti-frutti, a chicle, a caramelo. Es una cosa muy rara, muy rara de oler. Pero ciertamente, yo le he usado esta sip, solamente para después que me arreglo la barba. Me he hecho así. Y voy a cerrar la lista. Yo dije que la más moderna era de 1973. Esta es una fragancia que para mí abre paso a lo que fue la perfumería Foujer de los 70. Que después la fueron como, no perfeccionando, pero le fueron haciendo variantes hasta haber pasado a clásicos como Hazard, o Quorum, Polo. Pero para mí este fue el punto de partida de ese tipo de dolores que es Paco Rabanne Purón. 1973 es un Foujer verde con un toque de jabón, tipo jabón retro, los jabones como digo yo de la casa de tu abuela. Mucho musgo de roble, mucho almizcle, digamos, son fragancias. Esta sí es una fragancia que a mí me recuerda mucho a los cumpleaños de chico cuando aparecía el tío abuelo, aparecía el abuelo y siempre había alguien que olía a esto. A esto o algo que lo emulara, ¿no? Porque fragancias con este estilo de dolor en los 70, digamos, a partir de aquí en adelante proliferaron en el mercado. Bueno, gente, aquí está la cronología completa de estas fragancias históricas que han ido con el correr de las décadas perfumando a nuestros padres, abuelos, tíos, abuelos. Bueno, a ver si hay algunas otras que seguramente habré dejado en el camino por no tenerlas o por no haberlas podido conseguir o que ustedes recuerden que por ahí de chico la han olido de sus abuelos o de sus padres. Gracias por mirar, espero les haya gustado el video. Hasta la próxima y perfúmense mucho.